Ahora viene la sensualidad de un grupo de chicas que confían en sus curvas, pero desconfían de sus voces. Están decididas a conquistar el público al ritmo de sus caderas y así lograr que se olviden de su canto. Con ustedes, Ingrid, Dania, Tabata, Alex y Adianez, el Team Dania. Bueno, 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 y como ya es de costumbre, el hombre que no tiene límites. Venga por acá. Bueno, yo las veo muy sensuales. Mira, tienen porra y todo, ellas vienen seguras que le van a ganar al Capi y al Team de Sergio. Pero bueno, chicas, se ven muy bellas. Por favor, váyanse a arreglar, porque yo quiero ver qué opinan los chicos. ¿Por qué no se arreglan? Sí, ya todos los que utilizaron las chicas, ¿eh? A ver, Mariano, ¿cómo ven a las chicas? Porque ellas están utilizando sus curvas como un arma, ¿eh? Creo que eso nos pone en desventaja, pero celebramos que lo hagan. Nos pone de buen humor, nos pone bien. ¿Y Poncho? Curvas peligrosas, pero lo que sea necesario para ganarle al Capi. Ah, o sea, ¿ustedes también están a favor de eso? ¿Sí? Bueno, pues a mí me dijeron que ya las chicas están ready, así que aquí se las dejo. Ellos son TITANIA. ¡Aplausos! 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 ¡Wow! ¡Wooow! ¡Wow, wow, wow! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hace calor aquí! ¡Hace calor! La verdad que sí, chicos. Chicos, esto no es un concierto, esto es una competencia. ¡Muy bien, TITANIA! ¡Muy bien lo hicieron! Pero ahora sí, el nuevo tipo de inglés que está aplicando este equipo Pero bueno, ahora vamos con la sensualidad de las chicas de Tim Tania Se vieron muy sensuales, pero esta, esta es la realidad de Tim Tania She said hello, Kate Jo, I wanna give it all go Kitchi, kitchi, ya ya, zaza Kitchi, kitchi, ya ya, zaza Bocca, chocolata, ya ya Real baby, mama, life Voulez-vous coucher avec moi ce soir Voulez-vous coucher avec moi His sani, his boy, the way she frees, she's top Boy, drank all that magnolia wine Her hair black sani, she's sweet, dark, pretty Kitchi, kitchi, ya ya, zaza Kitchi, kitchi, ya ya, zaza Oh yeah, moca, chocolata, ya ya Criomé, mama, mama Voulez-vous coucher avec moi ce soir Voulez-vous coucher avec moi Hey, come true in the morning and the ghetto best Letting no other gate, it's straight out the gate We end up in the room with some mistakes from horses Why say ma, why say yo, these are green I can't keep you, I'ma keep bling Like it's all, I can't use it and roll For the better shoes, for the boo-la-boo Hey, sisters, soul sisters Better get the dough, sisters We drink one with the diamonds in the glass By the case and the meaning expensive taste Rewaki, kitchi, kitchi, ya ya Moca, chocolata Clear a little marmalade Marmalade La unión, la unión está en la puerta Se vieron bien, lucieron bien, se escucharon bien Bueno, Cappy, tú estás acostumbrado a esto Me ha visto tu realidad muchas veces Pero una vez más contra este equipo La realidad es Cappy Pérez Cappy Pérez I got something to tell you I got news for you Gonna put some wheels in motion Get ready, cause we're coming through Hey now, hey now Hear what I say now Happiness is just around the corner Hey now, hey now Hear what I say now We'll be there for you That Venga voice is coming And everybody's jumping New York to San Francisco And in the city disco The whistle stills are turning And if you'd like to party And if you'd like to party We're gonna move your body Muy bien, muy bien chicos Pero ahora sí viene el momento de la verdad Porque vamos a saber Si el camping se queda como campeón O tenemos unos nuevos campeones Así que por favor, la gráfica Corra a la gráfica Vamos a ver Stop Bueno señoras y señores El camping sigue siendo campeón Por favor Recupera tu título Dios los bendiga a todos Gracias por esta oportunidad Capi Capi, esto es algo Todo el mundo contra ti Ganas y tus palabras por favor Estoy muy emocionada Soy como la de Phoenix Nunca renuncien a sus sueños No existen los límites Estás listo para la semana que viene Frentarte al nuevo récord que te pongan Sí Ya Bueno No se puede perder Lip Sync México Las 10 de la noche Por Azteca 7 Y obviamente la próxima semana Lip Sync ya no es mejor Muy bien Capi Felicidades Disfruta tu título Gracias Continuamos con más De quien Venga el día I wanna hold them like they do in Texas Please Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me I love it Love game, intuition, play the cards with spades to start And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart Oh, 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 oh I'll get him high, show him what I got I love it